Bienvenidos a MindTV, donde tu espíritu emprendedor se encuentra con la innovación y la tecnología. Si estás buscando ese empujón para iniciar tu viaje hacia el éxito financiero, has llegado al lugar correcto. Aquí, exploramos las máquinas más fascinantes y rentables del mercado, aquellas que pueden transformar tus ideas en ingresos reales. Te mostraremos cómo cada una puede ser tu aliada en este emocionante viaje emprendedor. Prepárate para encender tu mente y darle poder a tus manos. Es hora de construir, innovar y prosperar. ¿Listo para darle vida a tus ambiciones? ¡Vamos allá! En primer lugar tenemos una máquina automática de llenado y sellado de cápsulas de café. Una máquina automática de llenado y sellado de cápsulas de café es un equipo esencial para la industria del café, especialmente para aquellos negocios que desean entrar en el mercado de cápsulas de café de un solo uso, que ha ganado popularidad por su conveniencia y consistencia en la preparación del café. Este tipo de máquina está diseñada para automatizar el proceso de dosificación de café molido en cápsulas, seguido del sellado hermético de las mismas para preservar la frescura y el aroma del café. Asegura una dosificación precisa del café molido en cada cápsula, manteniendo la consistencia en la calidad del producto final. Desde el llenado hasta el sellado, todo el proceso es completamente automatizado, minimizando la necesidad de intervención manual y reduciendo el riesgo de error. Inicia tu negocio desarrollando y lanzando tu propia marca de café, ofreciendo una gama de mezclas y sabores únicos en cápsulas compatibles con las principales máquinas de café del mercado. Ofrece servicios de llenado y sellado de cápsulas de café a pequeñas y medianas torrefactoras o marcas de café que buscan expandir su presencia en el mercado de cápsulas sin invertir en maquinaria. En segundo lugar tenemos una máquina automática de llenado para decoración de pasteles. Una máquina automática de llenado para decoración de pasteles es un equipo innovador diseñado para automatizar el proceso de decoración de pasteles, aplicando rellenos, glaseados y otros adornos con precisión y eficiencia. Este tipo de máquina es ideal para panaderías, pastelerías y negocios de catering que buscan optimizar sus operaciones y asegurar un alto estándar de calidad y consistencia en la decoración de sus productos. Implementa esta máquina en tu línea de producción para estandarizar y agilizar la decoración de pasteles, lo que es especialmente útil para pedidos a gran escala o para abastecer a cadenas de tiendas y supermercados. Ofrece servicios de personalización de pasteles para eventos especiales, utilizando la máquina para garantizar acabados profesionales y diseños intrincados que serían difíciles de lograr manualmente. Utiliza la máquina como herramienta de enseñanza para mostrar técnicas avanzadas de decoración de pasteles, atrayendo a aficionados y profesionales que buscan mejorar sus habilidades. En tercer lugar tenemos una máquina para hacer cupcakes. Una máquina para hacer cupcakes es un dispositivo diseñado específicamente para la producción automatizada de cupcakes, facilitando el proceso de llenado de los moldes con masa y su cocción uniforme. Este tipo de máquina es ideal para panaderías, pastelerías y negocios de catering que buscan eficientizar su producción de cupcakes, manteniendo una alta calidad y consistencia en el producto final. Es especialmente valiosa para aquellos que producen grandes cantidades de cupcakes para eventos, ventas al por mayor o para tiendas especializadas. Utiliza la máquina para ofrecer servicios de catering para bodas, cumpleaños, conferencias y otros eventos, donde los cupcakes son un favorito. Crea una marca que se enfoque en cupcakes gourmet o personalizados, utilizando la máquina para garantizar una producción eficiente mientras te concentras en el diseño y decoración. Amplía tu menú incluyendo cupcakes frescos diariamente, atrayendo clientes con la oferta de productos recién hechos en una variedad de sabores. En cuarto lugar tenemos, una máquina para fabricar pirotines para cupcakes. Complementando perfectamente con la máquina anterior para hacer cupcakes, una máquina para fabricar pirotines para cupcakes es un equipo esencial para negocios de repostería y panaderías que buscan una solución integrada y eficiente para la producción de cupcakes. Esta máquina está diseñada para fabricar los moldes de papel o pirotines en los que se hornean los cupcakes, permitiendo a los productores personalizar completamente el tamaño, color y diseño de sus pirotines, lo que añade un valor estético adicional a los cupcakes y mejora la presentación del producto final. Amplía tu línea de productos ofreciendo pirotines personalizados para otros negocios de repostería, cafeterías y tiendas especializadas. Utiliza ambas máquinas para controlar todo el proceso de producción de cupcakes, desde la horneada hasta el empaque, ofreciendo productos completamente personalizados. Diseña y produce pirotines temáticos para bodas, cumpleaños y eventos corporativos, complementando los servicios de catering con una presentación única. En quinto lugar tenemos, una máquina automática para hacer tofu seco. Una máquina automática para hacer tofu seco es un equipo avanzado destinado a la producción industrial de tofu, un alimento fundamental en muchas dietas y cada vez más popular en todo el mundo por sus beneficios nutricionales y versatilidad en la cocina. Este tipo de máquina está diseñada para automatizar todo el proceso de fabricación del tofu, desde la molienda de la soja hasta la prensa y el moldeo del tofu seco, mejorando significativamente la eficiencia y la capacidad de producción en comparación con los métodos tradicionales. Comienza tu negocio ofreciendo tofu seco como ingrediente a restaurantes, cafeterías y fabricantes de alimentos, promoviendo su uso en diversas aplicaciones culinarias. Incorpora tofu seco como producto estrella en una gama de alimentos plant-based, apuntando a un mercado en crecimiento de consumidores interesados en alternativas vegetarianas y veganas. En sexto lugar tenemos, una máquina automática para hacer coxiña. Una máquina automática para hacer coxiña es un equipo especializado diseñado para optimizar y automatizar la producción de coxiñas, un popular snack brasileño consistente en croquetas de pollo rellenas, tradicionalmente cubiertas con masa de harina y luego empanizadas y fritas. Este tipo de máquina es esencial para negocios de alimentos que desean producir coxiñas en grandes cantidades, manteniendo una calidad y uniformidad constantes, lo que sería difícil de lograr manualmente a gran escala. Utiliza la máquina para abastecer eventos grandes, como bodas, fiestas corporativas y festivales, donde las coxiñas son un aperitivo popular y demandado. Produce coxiñas para venderlas congeladas en supermercados, tiendas especializadas y online, permitiendo a los clientes disfrutar de este snack brasileño en casa. Ofrece coxiñas frescas y otros snacks brasileños en ubicaciones estratégicas, aprovechando la capacidad de producir rápidamente grandes cantidades para satisfacer la demanda pico. En séptimo y último lugar tenemos una máquina automática para hacer malvaviscos. Es un equipo industrial diseñado para la producción automatizada de malvaviscos en grandes cantidades. Este tipo de maquinaria es fundamental para fabricantes de confitería y empresas alimenticias que buscan producir malvaviscos de manera eficiente, manteniendo una calidad y consistencia uniformes. La máquina simplifica el proceso de mezclado, aeración, moldeo y corte de los malvaviscos, convirtiéndolos en productos listos para el empaque y la venta. Produce y comercializa malvaviscos de alta calidad con sabores, colores y formas únicas, dirigidos a un segmento de mercado gourmet o especializado. Ofrece malvaviscos como ingredientes para negocios de repostería, heladerías y fabricantes de productos alimenticios que utilizan malvaviscos en sus creaciones. Desarrolla una línea de snacks basada en malvaviscos, combinándolos con chocolate, galletas y otros ingredientes para crear productos novedosos y atractivos. Increíble tenerlos aquí en MindTV. Esperamos que este viaje por el mundo de las máquinas para emprender haya encendido una chispa en tu interior, esa chispa que te impulsa a mover montañas y a transformar tus ideas en realidades tangibles. Recuerda, el camino hacia el éxito está pavimentado con la innovación, la determinación y, por supuesto, las herramientas correctas. Nos encantaría formar parte de tu aventura emprendedora, así que asegúrate de suscribirte, dejar tu like y compartir este video con otros visionarios como tú. ¿Tienes preguntas, sugerencias o simplemente quieres compartir tu proyecto? Déjanos un comentario. Y no olvides, en MindTV, creemos en el poder de las ideas y en la fuerza de la acción. Hasta la próxima, sigue emprendiendo, sigue innovando y, sobre todo, sigue soñando en grande. ¡Suscríbete al canal!